¡Muchas gracias! Buenos días a todas y a todos. Para mí es una alegría y un honor volver a estar aquí en Monterrey, en el Tecnológico, reanudando el diálogo que establecimos hace poco más de dos años en mi anterior visita. Como ustedes pueden suponer, en el campo de la ética las novedades no abundan. Es decir, la diferencia que hay entre la ética y la estética es que en la estética lo que cuenta son las cosas nuevas. Nos gusta la canción que acaba de componerse y no simplemente la que ya hemos oído muchas veces repetida. Nos gusta el libro que acaba de aparecer y no el que ya hemos leído. Nos gusta el estilo de pintura que renueva las formas en que se hace pintura y no simplemente el que repite lo que hicieron los grandes maestros. La estética hay una prima a la novedad. Es decir, cuanto más nuevas son las cosas, mejor. Y desde un punto de vista estético lo que buscamos permanentemente es lo nuevo, lo diferente, lo nunca visto, lo distinto. De ahí que haya siempre en estética modas, lugares donde la gente va a tomar copas con gran entusiasmo y en un mes o dos meses la gente se aburre y se va a otro lugar. Más o menos similar, pero distinto porque queremos cambiar, queremos sentir sensaciones nuevas. En el mundo de la estética permanentemente las cosas están cambiando. De modo que si yo fuera un artista, que demasiado no lo soy, o si yo fuera incluso más sencillamente un profesor de estética, pues a lo mejor, como estuve hace dos años, hoy vendría y les diría todo distinto. Ahora les voy a contar cosas completamente nuevas. Ahora estoy haciendo otra pintura, estoy componiendo otras canciones o estoy simplemente hablando de otro arte diferente. Pero como soy solamente un profesor de ética, pues les traigo la mala noticia de que la ética sigue siendo igual que hace dos años. Es decir, cambió poco. Precisamente la ética es intentar recordar lo que no pasa, lo que no pasa de moda, lo que no cambia. Es decir, aquello que permanece. Nosotros vivimos en un mundo que cambia, en un mundo que se transforma, en un mundo en el que todo está en permanente ebullición. Pero luego hay cosas que no varían, cosas esenciales que no cambian. Y esas son las cosas en las que se ocupa la ética. Cuando te dicen, ¿qué cree usted? ¿Cuál cree usted que será la ética a partir del atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas? O a partir de cualquier otro evento. Y me dicen, bueno, mire, la ética será lo mismo. Porque los seres humanos, naturalmente, nos encontramos con situaciones diferentes, nos afrontamos problemas distintos, pero desde unos principios y desde unos valores que no cambian tanto. Y no cambian tanto, no porque nosotros queramos o no queramos, sino simplemente porque no pueden cambiar. La ética no es más que la reflexión sobre aquello que es valioso para la vida. Lo que hace la vida más digna de ser vivida por un ser humano. Y no es una cosa que esté escrita en los cielos, ni que haya ningún santo con barba que nos vaya a dar un premio por comportarnos bien o mal, sino simplemente la ética es aquello que una persona que reflexiona y dice, bueno, ¿cómo puedo vivir mejor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo imitar lo que veo a mi alrededor, a pesar de que vea desastres y cosas terribles? ¿Preguntarle a alguien que puede engañarme o puede contarme lo que le sea más útil o más interesante a él? ¿O intentar reflexionar sobre lo que yo soy, sobre lo que yo quiero, sobre la sociedad en que vivo, sobre el mundo que comparto con los otros? Y a partir de ahí, encontrar los valores desde los cuales yo puedo vivir. La ética no es más que eso. La ética no es una cosa que sepa yo y no sepáis vosotros, o que estén escritos en algunas tablas de la ley que bajan del cielo. La ética es la reflexión que cada uno de nosotros hace sobre su propia libertad. Cuando cualquiera reflexiona sobre su libertad y dice, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué me conviene? ¿Qué me va a hacer ser más realmente lo que yo quiero ser? Etcétera. Eso es la ética. La ética no es un código que dice, esto es bueno, esto es malo, no vayas, vete, toma esto, no lo tomes. Eso no tiene nada que ver. La ética lo que quiere es decir, ¿cómo vivir? ¿Cómo hay que vivir? No cómo hay que portarse bien para dar gusto a papá, mamá, al cura, al papa, al rey, a no sé qué. La ética lo que se pregunta es cómo vivir, cómo vivir mejor, cómo poder ser uno mismo de manera más libre y más plena. Eso es lo que se pregunta la ética. Y eso se lo pregunta en todas partes y las éticas no son tan distintas como parece. Pero dirán, bueno, pues qué éticas hay muchas, es que en unos sitios se prohíben unas cosas, en otros sitios se permiten, en unos sitios pues las mujeres se sienten tapadas, en otros sitios pueden ir desnudas, en otros sitios… Bueno, esas son, una cosa es la ética y otra cosa son las supersticiones que afectan a las costumbres de las personas. Que haya que llevar una falda por debajo o por encima de determinado punto de la pierna, que haya que comer no sé qué cosas un día y no sé qué otras otro día, etcétera. Esos son supersticiones, no tienen nada que ver con la ética. Son fetichismos, lo mismo que hay gente que primero desayuna y luego se lava los dientes, y hay gente que primero se lava los dientes y luego desayuna, pues esas son cosas que no tienen mucho que ver con la moral. La moral es una cosa que trata de asuntos serios y esas son cosas que no tienen importancia en el mundo. Por ejemplo, no hay ningún pueblo en el mundo, ni antiguo ni moderno, ni civilizado ni por civilizar, que haya dicho que es mejor la mentira que la verdad. Nunca se ha dicho en ninguna parte que la mentira sea preferible que la verdad. En ninguna parte. Todos han considerado que la mentira es algo peor que la verdad. Que la mentira es algo que no tiene valor frente al valor de la verdad. No hay ningún pueblo, ni antiguo, ni moderno, ni civilizado, ni por civilizar, que haya considerado que es mejor ser cobarde que valiente. No existe. En todas partes se ha considerado que es mejor el valor que la cobardía. No hay ningún pueblo que haya considerado que es mejor la avaricia que la generosidad. La mentira no existe. No existen, no puede existir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la mentira, la avaricia, la cobardía, etcétera, son formas de debilidad. Nadie miente si se siente fuerte. Miente el que se siente débil e intenta obtener alguna ventaja por vía de la mentira. O el que sabe que sus privilegios no los podrá defender más que ni tiene. Ese miente por miedo. Por miedo a perder sus privilegios o por miedo a sufrir algún tipo de castigo. Nadie es cobarde, naturalmente, por sentirse fuerte. Nadie es avaro si se siente fuerte. Si uno se siente seguro es más bien generoso, pero si uno está siempre temiendo el mañana, lo que va a pasar, que me voy a quedar en la ruina, pues entonces es avaro. Y así con todo lo demás. Es decir, las debilidades nunca han sido apreciadas en la ética. ¿Por qué? Porque la ética está al servicio de la vida. Y es mejor la fuerza que la debilidad. Es mejor ser fuerte. Es decir, es mejor estar asentado y defender aquellas cosas positivas para la vida que lo contrario. Las cosas, las debilidades, no son elogiadas por ninguna ética en el mundo. La palabra misma virtud viene de vir, la fuerza viril, la fuerza del guerrero, la excelencia. Por lo tanto, el virtuoso es el fuerte. No la persona que tiene miedo de hacer o no hacer, que no hace. No, no. El virtuoso es el que tiene más fuerza que otros en un campo determinado. Si decimos que alguien es un virtuoso del balón, queremos decir que juega al fútbol mejor que los demás. Si decimos que alguien es un virtuoso del violín, queremos decir que es una persona que toca el violín mejor que los otros. Si decimos que una persona es virtuosa, queremos decir que vive mejor que otros. Pero, graciadamente, se suele aplicar la cosa no a eso. No, el fútbol es muy virtuoso porque cuando los demás beben, él no bebe. Cuando los demás salen, él se queda en casa. Cuando los demás, bueno, eso a lo mejor es simplemente que es una persona timorata o que es una persona que tiene problemas de hígado o cualquier cosa. Eso no es obligatorio que eso tenga absolutamente nada que ver con la virtud. La persona virtuosa es simplemente la persona que sabe vivir mejor que los otros. Y para eso no hace falta, no hay que hacer grandes teorías. Aristóteles, por ejemplo, decía que la virtud la aprendemos de las personas que viven bien. No es que primero digamos, vamos a inventarnos qué es vivir bien y luego, ala, todos a intentar. No. Más bien, veamos a nuestro alrededor cómo quisiéramos vivir y imitemos eso. Aristóteles hablaba del espugayos, el excelente. Entonces decimos, ¿qué es ser valiente? Pues para eso no hay más que pensar. Si yo me encontraré en peligro, ¿a quién quisiera tener las personas que conozco a mi lado? Ese es el valiente. El valiente es el que uno quisiera tener al lado cuando está en peligro. ¿Qué es ser generoso? Si yo estuviera en un problema, en una dificultad, si me encontrara en un aprieto, ¿a quién recurriría? Ese es el generoso. La persona a la que yo acudiría cuando estoy necesitando de alguien que me apoye, que me ayude, que me comprenda, etc. Y así todo lo demás. Es decir, las virtudes las aprendemos de esas personas que viven como uno quisiera vivir. Claro, yo puedo, digamos, ser muy cobarde, pero sé lo que es el valor y me gustaría ser valiente. Me gustaría que si yo paso al lado de una casa en llamas y oigo llorar a un niño en el séptimo piso, ser capaz de entrar, subir la escalera, coger al niño y bajarlo y sacarlo de la casa en llamas. No lo haré, pero yo me gustaría vivir así. Y si veo que alguien lo hace, digo, así me gustaría vivir a mí. Así me gustaría que fuera la gente. Me gustaría que todo el mundo hiciera esas cosas. Ya sé que no las hacen, pero me gustaría que fuera así. Luego, eso es lo que yo quiero. Ya sé que la mayoría de la gente corre a esconderse cuando hay un incendio, que llama a los bomberos, que dice a mí que me cuente usted si el niño no es mío, etc. Bueno, así vivimos todos, pero quisiéramos vivir del otro. Quisiéramos poder vivir de la otra forma. No podemos, pero quisiéramos vivir de la otra forma. Un poeta romano, Ovidio, en su arte de amar, tiene un verso que dice, Vídeo meliora provoque, deteriora seco. Veo lo que es mejor y lo apruebo. Me parece bien, lo aplaudo, pero hago lo peor. Eso, evidentemente, es lo que nos ocurre a muchos de nosotros. Pero lo importante es que vemos lo que es mejor y comprendemos que es mejor. Nadie ve a una persona ayudar al niño en peligro y dice, qué malo es ese tipo, qué sinvergüenza, salvando niños, que en vez de dejarlos quemarse. No, todos pensamos que ha hecho bien. Todos pensamos que ha hecho bien. Eso es lo importante. Es decir, lo importante es que tenemos una sensación de lo que es bueno y de lo que es malo. No estamos a todos. Claro, claramente no todos los casos, me diréis, y por razón, son tan sencillos como el del niño. En la vida, las perplejidades morales que tenemos las personas suelen ser bastante más complicadas y matizadas que esto del niño que va a tostarse en la casa en llamas. Obviamente, las cosas son más complicadas. Pero aún así, en líneas generales, lo que yo quería deciros es que tenemos unos mecanismos morales en nosotros que no son simplemente gratuitos o forzosos. Que en nosotros hay una visión clara de lo que está bien y de lo que está mal. Que hay cosas, bueno, claro, al menos que hay una intuición de que hay cosas que son mejores que otras. Y que eso lo tenemos todos. En el fondo, incluso una banda de gángsters también tiene que tener sus normas y sus pautas morales. Porque claro, si no, ¿cómo van a vivir en una banda? Decía Kant hasta los demonios. Si formaran una sociedad, tendrían que tener raivas morales. Porque si viven en sociedad, ¿cómo va a dar todo lo mismo? Si no, no podrían vivir juntos. Hay una película muy divertida de los hermanos Coen, que en inglés se llama Miller's Crossing, y al menos en España la llamaron Muerte entre las Flores, que salen en varias bandas de gángsters. Entonces hay un gángster, un jefe de banda, un gángster que es muy moral. Y el hombre siempre está preocupado por la ética. Entonces, cuando uno de sus sicarios vuelve y ha matado a quien no debía matar, ha matado al otro, o se ha quedado con parte del botín, del asalto al banco y tal, le dice, te das cuenta de que eso no es ético. De que así no podemos ir a ninguna parte. De que hay que tener una ética. Si todos hiciéramos como tú, pues ¿dónde íbamos a ir? Bueno, es verdad, es que incluso los que quieren hacer cosas que en principio desaprueban los demás, necesitan una ética para ellos. Es decir, el problema de la ética es si solo voy a ser ético con unos pocos, o voy a ser ético con todos. El gángster este que os digo quería ser ético. Lo que pasa es que quería ser ético solo por un pequeño grupo que le beneficiaba a él. Hay personas, por ejemplo, todos los conoceréis, que son muy éticas, decentes y rectas y morales con su familia. Pero no con la familia desde al lado. Y no digamos con la familia de otro que venga de fuera. Yo os decía que en la mayoría de los casos todas las éticas han tenido el mismo tipo de valores y de principios. Lo que pasa es que ha variado mucho el ámbito en el que se aplicaba esa ética. Es decir, todas las éticas dicen que es mejor la mentira, perdón, que es mejor la verdad que la mentira. Pero lo que muchas éticas dicen es pero no hay que aplicar ese principio moral más que a mi tribu, a mi grupo. En mi grupo hay que decir la verdad. Cuando venga el de fuera, se le mienten. Porque los semejantes solo son mi familia, mi tribu, mi grupo. Ahí sí tengo que ser moral. Con los demás ya no tengo que ser moral. Ese es el reto, la idea de una moral universal. La idea de una moral universal es que no que uno imponga su moral al universo entero a cañonazos. La moral universal no trata de eso. Una moral universal lo que dice es yo voy a comportarme moralmente con todo el mundo. Los principios morales que tengo los voy a aplicar a todos. Si creo que es mejor la sinceridad que la falsedad, voy a ser sincero con mi madre, con mi amigo, con el vecino, con el forastero o con cualquier otra persona que se presente porque todos son seres humanos y yo esto es lo que creo que merecen los seres humanos. Es decir, si uno tiene principios morales de ámbito universal, lo que quiere decir es los humanos que compartimos humanidad merecemos ser tratados así. Merecemos que se nos dé este trato, que se nos comportarnos así. Y yo quiero comportarnos así con todos. Eso es lo que ha variado mucho de una época a otra. Es decir, es fácil tener alguna pauta moral restringida para un pequeño grupo, para unos cuantos. Lo difícil es extender la vida. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo. Es decir, cada uno cuando te dice Silo, pues el fulano de tal, Bin Laden, no sé qué, pues es bueno con su mujer y con su familia, probablemente, o con su, no sé, o con quien sea. ¿Por qué no? Es decir, todo el mundo, una gente que pensamos que luego se comporta peor, tienen un fondo bueno. Cuidan a un gatito que tienen en su casa y le dan leche y le pasan la mano. Bueno, no hay nadie que pueda ser universal y absolutamente malo. Todo el mundo tiene su lado bueno. El problema es que uno debería tener ese lado como principio hacia todos los demás. Y claro, eso sería una relación muy distinta, sobre todo en un mundo en el que todos estamos viajando constantemente, llegan personas de todas partes, estamos viviendo juntos personas personas que tenemos aspectos diferentes, acentos diferentes, etc. Y sin embargo, estamos todos juntos. Claro, hubo una época en que la gente no se conocía en unos a otros. Los negros vivían con los negros, los blancos con los blancos, los rubios con los rubios, los amarillos con los amarillos, y ya más o menos. Pero enseguida, todo empezó a mezclarse. Enseguida empezaron a perderse, digamos, la seguridad, la certeza que nos da ver a nuestro alrededor a gente como nosotros. Porque todos, en el fondo, lo que queremos es, al salir a la calle, ver un espejito que nos refleje por todas partes. Que todo el mundo se nos parezca, que todo el mundo hable igual, que todo el mundo piensa igual, que todo el mundo coma las mismas cosas, celebre las mismas fiestas, reza o no reza las mismas horas. Y claro, de pronto llegamos a un mundo en que la gente es distinta, habla diferente, tiene gustos distintos, hace el amor de maneras diferentes. Y claro, que en medio de todo eso, uno dice cómo se orienta uno. Yo lo que quiero es que me digan cómo hay que ser, porque claro, si los demás son de manera distinta a mí, quiere decirse que yo también podría ser distinto. Y eso es lo que asusta a mucha gente. El hecho de decir, yo soy como soy porque creo que hay que ser así, o simplemente soy como soy porque no se me había ocurrido otra cosa, y ahora de pronto empiezo a ver que hay otras maneras de ser, y me dejo llevar por los demás. De ahí que la ética, es decir, la reflexión ética, lo que quisiera es buscar una forma de vida que corresponda a cada uno como ser humano y no como habitante de determinado lugar, como ciudadano de determinada urbe, como hijo de determinada familia, etc. La ética busca una cosa más adecuada a la condición humana y no adecuada a las circunstancias que en un momento determinado se dan a determinada persona. Y ese es el impulso y la preocupación que ha llevado a la ética a lo largo de los libros, y en nuestro caso es igual. Lo único que se puede decir es que en nuestro caso el agravante es que estamos más en contacto con formas de vida, de pensar, etc., que nunca. Es decir, hoy todos los seres humanos tenemos una conexión con el mundo que nos rodea extraordinaria que hace unos siglos, no, ¿qué siglos? Años era impensable. Yo recuerdo cuando hubo el mundial de fútbol en Estados Unidos, un caso que me impresionó que es que un muchacho de 14 años paquistaní intentó suicidarse cuando se enteró de que habían expulsado a Maradona. Entonces, fijaros que la cosa tiene su gracia. Un muchacho que vive en Pakistán, pendiente de un juego que se inventó en Inglaterra, con un mundial que se celebra en Estados Unidos, han identificado con un jugador argentino como para considerar asunto de vida o muerte, le echen o no le echen. Esto es el mundo global en el que vivimos. Las cosas que nos son importantes ocurren a lo mejor muy lejos, nos vienen de fuera, no tienen que ver con nuestra familia ni con nuestra tradición, son cosas que hemos aprendido y que nos interesan por otras razones. Ese joven se había interesado por el fútbol y por Maradona, él, no porque en su familia hubiera una tradición de que había que interesarse por el fútbol, ni hubiera una vinculación de ningún tipo con Argentina, sino que él, como individuo, se interesaba por esa otra cosa que estaba ocurriendo. Y cada vez más, muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Estamos interesados por cosas que no tienen que ver ni con nuestra tradición ni con nuestra familia, sino que simplemente somos conscientes de la complejidad y la variedad del mundo en que vivimos. Y eso es todo tan distinto, todos somos tan diferentes, o vimos cosas tan discordantes, que quizá el mantener esos principios clásicos imprescindibles de la moral en medio de todo ese tráfico de decir, bueno, pero sean como sean los humanos en sus comportamientos accidentales, hay cosas fundamentales de compartir y hay una línea de vida que es mejor que otras. Y por muy diferentes que sean los seres humanos, siempre nos pareceremos más unos a otros de lo que la superficie de nuestras lenguas, nuestras culturas, nuestras aficiones, etc. dejan. Eso es un poco el verdadero reto que yo creo de la moral. Pero bueno, yo lo que quería nada más era recordaros esto de que nada ha cambiado desde la unión en la que estuve, que de alguna forma no puedo más que insistir en que es importante continuar reflexionando sobre nuestra libertad y no buscarnos nuevas etiquetas de colores para pegar sobre ella y nada, yo estaré encantado de que hablemos sobre estas cuestiones o sobre otras que os parezcan. Me gustaría escuchar vuestras observaciones y en el caso de que me sea posible contestar a vuestras preguntas y nada más que agradeceros vuestra atención. Gracias. En el nombre del Tecnológico de Monterrey le doy gracias al maestro Sabater por sus palabras. Abrimos en este momento la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Si lo desean puedes hacer la pregunta directamente con toda confianza independientemente de las tarjetas que están ganando se harán. Aquí está la primera de las preguntas y pregunta ¿Cómo define ética y moral? Bueno, eso es una digamos hay varias a veces se utilizan las dos palabras como sabéis más o menos indistintamente es decir se habla de una falta de ética o de una falta de moral o de tener mucha ética y de ser una persona muy moral de una persona relativamente indiferente poniéndonos un poco más pedantes y haciendo un poquito más de especialización se podría decir que moral es el conjunto de valores paremos digamos que una persona o una sociedad en concreto tienen vigentes cada uno tenemos de hecho nuestra moral nuestros principios nuestros valores y la sociedad en que vivimos pues tiene más o menos unos valores unos principios reconocidos y ética es la reflexión sobre por qué tenemos esos valores y la comparación entre esos valores y los valores de otra sociedad de otros grupos de otros seres humanos es decir cuando decimos simplemente yo considero que es mejor la verdad que la mentira estoy iniciando digamos un principio moral que yo tengo vigente entonces luego la pregunta ética sería decir bueno y eso por qué por qué he preferido eso cuál es la justificación que yo veo qué comparación hay con otros grupos pasa en todos los demás grupos humanos es una cosa específica de mi grupo que sólo en mi grupo se practica y los demás no lo practican entonces la ética sería la reflexión sobre los valores y la moral el conjunto de valores que efectivamente una persona o una sociedad tiene mueve en su libro sin contemplaciones habla del concepto transparencia aplicado a la política qué nos puede decir de este concepto aplicado a lo cotidiano bueno la transparencia es una en el campo de la política por supuesto pues es un requisito de la democracia es decir nosotros para poder decir que se está haciendo la política que los ciudadanos desean queremos saber qué es la política que verdaderamente se está haciendo no que nos cuenten que se está haciendo una cosa y la política real que se está haciendo sea diferente la transparencia entonces es la posibilidad de que todos participemos como es necesario en una democracia en la vida política como en la vida cotidiana ya no sé depende tenemos obligación de transparencia con unas personas o en unas ocasiones y otras no yo no creo que tengamos la obligación de ser transparentes para todo el mundo porque hay áreas de intimidad o de secreto que cada uno puede guardar para sí mismo con perfecto derecho entonces no creo que sea obligatorio por ejemplo decirle la verdad en todos los casos a todo el mundo yo creo que el presidente Clinton hubiera hecho muy bien digamos o aviso muy bien pero luego se repitió mintiendo cuando le preguntaron cuáles eran sus relaciones ovales y orales con la señorita Lewinsky no es decir yo creo que no podía mentir porque él no tenía nadie obligación de saber cuáles eran simplemente vamos en todo caso Hillary pero no creo que los demás tuvieran por qué saber nada entonces yo no creo que ahí hay ninguna obligación de ser transparente más que con aquellas personas o sea decir decir la verdad es lo que debemos a aquellas personas que tienen derecho a esperar de nosotros la verdad mientras que una persona que lo único que quiere es cotillear o cuñosear o violar nuestra intimidad o no digamos interferir en ella no hay ninguna obligación de ser transparente y yo creo que tenemos perfecto derecho a mantener áreas en las que no los demás no no interfieran salvo que nosotros queramos relacionarnos con ellos en ese campo ¿cuál es la importancia de la ética en la educación? a mí casi yo te diría que la pregunta yo la plantearía al revés ¿cuál es la importancia de la educación para la ética? es decir la ética en ese sentido de reflexión sobre los valores y las conductas no es una cosa meramente espontánea es decir tenemos de alguna forma que educar para acostumbrar a la gente a tener un razonamiento moral o un razonamiento que busque razones humanas para llevar a cabo determinadas acciones entonces yo no creo que nadie nazca bueno y justo etcétera espontáneamente no hay más que ver a los niños pequeños que son feroces afortunadamente son pequeñitos y gracias a eso no hacen más daño pero claro los niños pequeños no muestran digamos muestran a veces unos buenos sentimientos encantadores que a sus mamás y a sus tías les enloquecen pero a veces le vemos unos comportamientos cuando ven a otro más pequeñito que no lo machacan allí en un rincón por milagro entonces hay que educar evidentemente para que se despierten los sentimientos morales en las personas hay una serie de Colbert por ejemplo y los autores tienen escrito esos grados de cómo se van despertando y suscitando la reflexión la argumentación moral en las personas yo creo que la educación tiene una dimensión ética incontrovertible imprescindible no se puede educar solo para que la gente aprenda a hacer cosas en el sentido de destrezas laborales o de conocimientos puramente objetivos sino también para desarrollar sentimientos y argumentaciones morales en ellos ¿Puede la ética tener fundamentos religiosos? Una cosa es la ética y otra cosa es la religión es decir la ética debe tener fundamentos racionales y laicos porque la ética es algo para todos para los religiosos y para los no religiosos para los que creen y para los que no creen si naturalmente la ética solo se basara en sentimientos religiosos solo serían morales las personas que creen religiosamente esas cosas y los demás dirían como el personaje de Dostoyevsky en los hermanos Karamazov cuando Aliocha dice si Dios no existe todo está permitido bueno pues la ética dice no o sea exista o no exista Dios hay cosas que racionalmente uno prefiere a otras y la ética tiene su propio fundamento laico en líneas generales podemos decir que la ética lo que busca es una vida mejor y la religión lo que busca es algo mejor que la vida son dos objetivos distintos ¿podría una persona ser moral y no ética o viceversa? bueno ya un poco queda explicado lo que te he dicho es decir la persona la distinción entre ética y moral es que una persona efectivamente puede tener unos valores morales puede creer a machabartillo que el ser humano debe llevar toda su epidermis cubierta y que mostrar un tobillo es un crimen contra los cielos y no haberse preguntado nunca por qué cree semejante sandez entonces bueno es decir en el momento en que se empieza a preguntar por qué cree eso pues se pasará de ser simplemente moral a ser ético ¿qué opinión le merece el programa televisivo Big Brother desde el punto de vista moral? yo primero nunca he visto Big Brother y por lo tanto mis opiniones son bastante poco fundadas en este campo y luego tampoco veo mucho la televisión desde el punto de vista moral de modo que no sé muy bien la veo como así de forma bastante distraída de modo que no en mi vida general lo que me parece es que aunque yo he alcanzado a ver o a oído de lo que es Big Brother a mí lo que me parece es un poco aburrido quiero decir la mayoría de las personas son profundamente aburridas o somos yo por ejemplo ver a un señor ponerse y quitarse los calcetines es una cosa que aunque digamos lo retransmita una cámara de televisión pues no me produce ningún placer especial o sea hombre oír una conversación entre dos seres que están prácticamente en el límite de la oligofrenia mencionando cosas uno a otro pues tampoco me estimula demasiado si fuera una conversación entre Aristóteles y Platón pues a lo mejor me gustaría mucho si a mí me garantizaran que en Big Brother pues voy a ver la vida cotidiana de Kant Voltaire y no sé o incluso Don Porfirio Díaz pues bueno algo interesante ahora ver gente irrelevante hacer cosas irrelevantes durante una cantidad de tiempo agobiante no me parece pero vamos la moral no tiene nada que ver lo que me parece es muy aburrido ahora puede que yo sea una persona muy rara en qué otros autores está inspirada su obra Ética para Amador la lista es inagotable solamente después de cada capítulo yo os menciono un montón de lecturas que son ni la mitad de las que he hecho yo mismo para escribir el capítulo por supuesto que si yo no soy ni mucho menos un creador filosófico como los grandes yo solamente he procurado acercar el pensamiento de los grandes a la mayor cantidad de gente posible y pues por supuesto pues pon desde los clásicos de la antigüedad griega hasta nuestros padres filosóficos más modernos como Sartre o como Adorno pues todo lo que quieras y no en fin tengo tantas deudas que ni siquiera puedo empezar a enterarlas El reto de la moralidad se presenta cuando cuando joven cuando maduro o es algo que está siempre constante Bueno el método de la moralidad se presenta cuando hay un dilema del cáncer es decir si yo simplemente estoy solo en mi casa y mi única duda es si me hago una tortilla o abro una lata de atún pues bueno ahí no tengo no tengo un problema moral es decir y la mayoría de las veces la vida cotidiana está hecha de opciones moralmente irrelevantes es decir pues que a lo mejor higiénicamente es mejor que yo coma unos alimentos que otros que lleve una ropa que otra que visite unos lugares que otros pero moralmente no todo es relevante no todas nuestras opciones implican un compromiso moral ahora de vez en cuando en la vida ante una relación con otra persona ante lo que uno va a decir o dejar de decir ante un comportamiento ante una postura política etc ahí sí hay un compromiso moral entonces ahí seas joven más menos joven viejo como sea ahí es donde hay que tomar la decisión moral ¿Desde cuándo le nació el interés por la ética y cómo? Bueno yo creo que a todo el mundo le nace desde pequeñito cuando alguien te hace algo que no te gusta a todos nos empieza a interesar la moral cuando alguien se porta de manera inmoral con nosotros lo mismo que la gente se interesa por el código de circulación cuando le atropella un carro entonces dice cuando uno le atropella un carro por no respetar un semáforo empieza uno a decir hombre qué bien está pensado esto del código de la circulación que dice que hay que pararse en los semáforos y del mismo modo cuando uno padece una injusticia un abuso o ve un comportamiento indigno o al contrario cuando ve a alguien comportarse maravillosamente pues entonces esto es interesante se podría hacer siempre así podría evitarse este tipo de conducta y entonces se empieza a pensar la moral si las personas son quienes han descubierto o creado la ética y han determinado lo que es bueno o malo perdón ¿cómo podemos saber realmente lo que es correcto? eso me recuerda eso me recuerda que cuando yo empecé a venir a México hace 25 años yo telefoneaba a mi madre y le decía mira tal estoy aquí bien llegado tal y le decía pues mira fíjate aquí ahora son las tres y media de la mañana y le decía ya hombre fíjate y aquí son las diez y media de la mañana y tal y le decía bueno pero qué hora es de verdad pues de verdad es que aquí son las tres y media de la mañana y allí son las diez y media de la mañana entonces esa pregunta lo que quiere decir es que unos pensamos una cosa y otras pensamos entonces qué hora es de verdad no no hay ninguna ninguna instancia a la que se pueda apelar digamos para que los seres humanos resolvamos estos problemas no es decir ya sé que nos hemos inventado muchas pero la verdad es que no existe ninguna o sea que lo que existen son seres humanos que podemos reflexionar y discutir y llegar a acuerdos o llegar en cada uno respecto a su propia vida a una serie de convicciones de unas cosas son mejores que otras no hay ni se abren los cielos para decir tú tienes razón y tú no ni a nadie se le da un premio por vivir bien lo mismo que a nadie se le da un premio por comer bien en fin no o sea la racionalidad es que uno tiene que tratar de vivir bien porque es mejor vivir bien que vivir mal no porque eso vaya a satisfacer digamos en ninguna instancia exterior a nosotros y no tenemos la garantía de que estamos viviendo bien más que a tientas como casi todas las cosas valiosas que se hacen en la vida uno se enamora a tientas va a tientas por la política por la ética trata de hacerlo lo mejor posible y no tiene más certezas que eso en el mundo hay que buscar la honradez y no la certezas ¿cuándo o cuál es la etapa más importante en una persona en que debe comenzar a reflexionar éticamente de su vida? ¿debe ser ayudado o apoyado? bueno todas las edades yo creo que las personas somos una una biografía siempre es importante desde los niños más pequeños las personas que tienen responsabilidad con ellos parte del amor y del cuidado que esas personas deben darle a los niños es intentar apoyarles y ayudarles a desarrollar una sensibilidad moral que les ayude a vivir mejor entonces si lo mismo que una madre o un padre procuran que su hijo coma lo mejor posible y se vista lo mejor posible y no pase enfermedades pues también supongo intentará que tenga una visión de la vida y de la relación con los demás lo más sana y lo más positiva que pueda darse entonces desde el principio yo creo que hay que apoyar a las personas y el resto de la vida naturalmente ya no siempre tiene uno quien le tutele pero bueno todas las piezas importantes y todos yo creo que podemos de alguna manera pues por nuestra conversación por nuestro apoyo por nuestra simpatía pues ayudar a los demás a desarrollar mejor su posibilidad su sensibilidad moral yo creo que en el fondo todos un poco nos estamos educando unos a otros permanentemente ¿Piensa usted que los valores morales se han devaluado en esta época donde los jóvenes tienen más libertad de actuar bajo nuestras propias reglas? No, pero me parece que actuar con libertad sea malo en sí mismo ni por qué va de valor la libertad primero no sé qué es que los valores se devalúen es como si alguien me pregunta ¿cree usted que el horizonte está cada vez más lejos o se va acercando? no sé no lo puedo medir vamos según donde se ponga no sé qué quiere usted que le diga entonces yo como no tengo un moralómetro para decir si la gente es más moral antes que ahora pues no sé veo gente que hace cosas que desapruebo cosas que me parecen muy bien veo gente estupenda hay gente que me parece unos perfectos canallas y creo que si hubiera vivido en el siglo XII me hubiera pasado lo mismo no creo que las cosas se sintieran variados y desde luego la libertad de los jóvenes pues no creo que tenga la culpa eso yo fui joven mucho tiempo bajo una dictadura y no es una experiencia que la verdad recomiendo ni deseo ni deseo para nadie y me alegro mucho que los jóvenes no crezcan en la misma situación que crezcan yo bueno tenemos una pregunta de una sala remota que tenemos dice considerando el debate Colbert-Gilligan usted considera que los hombres y mujeres tienen un razonamiento moral diferente pues yo creo que no en lo que es moral no me parece que la digamos quizá haya virtudes o cualidades más a las que de alguna forma el género puede influir efectivamente los roles que están a veces puramente basados en la sociedad pero en otras ocasiones están basados también en funciones o disposiciones fisiológicas en la naturaleza humana puede haber roles que tengan una digamos un apoyo mayor en un género que en otro lo mismo que se dice por ejemplo pues que digamos en las áreas cerebrales pues la mujer quizá tiene más capacidad de verbalización y el hombre pues puede tener más capacidad de algunos aspectos de abstracción etcétera y dicen que estudian esas cosas pues quizá en otros aspectos pueda haber algún tipo de que por ejemplo pues como dice la profesora lo referido al cuidado a la de alguna manera a ese todo ese mundo digamos de la protección tierna de la humanidad pues tenga un énfasis más en el lado femenino mientras que otros valores más propositivos más emprendedores pues tengan más vinculación con el lado masculino de todas maneras primero yo creo que en todos nosotros hay papel femenino y masculino por lo tanto no creo que haya esa posición está muy forzada y luego las opciones morales de fondo ellos se plantean por igual a nosotros y la perplejidad moral yo creo que es igual para unos y para otros quizá la biografía de la sensibilidad moral de cada uno de nosotros pues tenga no solamente por nuestro género sino por otra parte por nuestra propia individualidad o sea yo creo que cada uno de nosotros como es distinto a los demás tendrá sus propensiones morales incluso a mí me parecería bien que uno se estudiara a sí mismo lo suficiente como para saber cuáles son sus mejores condiciones morales y tratar de desarrollarlas quizá no todos sirvamos digamos para el mismo tipo de práctica positiva haya tengamos nuestros campos mejores y hay que intentar jugar en esos campos mejor que no entonces pero ese curso yo diría que trasciende la división de géneros y es más casi llega hasta la individualidad de cada uno desde el punto de vista de la ética ¿qué opina de la libertad de expresión? Bueno la libertad de expresión es una función política digamos que hay cosas éticas y cosas políticas y la política dentro de la política democrática uno de los requisitos necesarios de la política democrática es la libertad de expresión de los ciudadanos de los valores recogidos de los derechos humanos etcétera naturalmente tiene sus marcos y sus límites legales pero es un derecho fundamental eso pertenece al mundo de la política y luego pues la ética lo que nos puede llevar es a desear vivir en comunidades democráticas porque son las más propias de seres humanos libres pero vamos esta cuestión de libertad de expresión como otras son pertenecen a la política la política también tiene sus valores no todos los valores son morales la política tiene también sus valores tan respetables como los de la ética ¿debemos entender por ética al respeto? bueno pues no porque hay muchas cosas que no son respetables se puede digamos la relación con otras personas pues puede implicar respeto por ejemplo respetar su dignidad pero en otros casos pues no hay por qué respetar ciertas formas de conducta ciertas ideas etc el respeto está muy bien cuando es ante lo respetable hay muchas cosas que no son respetables ¿en base a qué cómo o quién define que uno vive mejor que otro? no hay es lo mismo que cuando uno está más sano está más contento y primero porque la ética no es un asunto de comparación de unos seres con otros o sea a mí no me preocupa qué les pasa moralmente a los demás sino que me pasa a mí cada uno de nosotros sólo conoce a un sujeto desde el punto de vista de su libertad que es cada cual a sí mismo yo no sé por qué los demás hacen lo que hacen por lo tanto si pueden estar equivocados pueden tener magníficas intenciones pero tal pues no lo sé yo sólo sé que hay un ser libre del cual tengo que ocuparme que es de mí mismo y por lo tanto yo lo que procuro es qué es mejor para mí cómo vivo yo mejor y cómo me encuentro más armónicamente relacionado con lo demás si otras personas tienen otro tipo de criterio pues ellos sabrán yo no puedo yo no conozco más que un ser libre visto desde dentro yo soy yo mismo y a cada uno me parece que le pase yo como última pregunta filosóficamente cómo hablaría de la vida primero hablaría mucho porque es muy largo el tema bueno yo supongo que todas estas cosas que hemos estado diciendo tienen que ver con la vida si no nos interesara la vida no nos interesaría la moral no nos interesarían las leyes no nos interesaría en ninguna de las otras cosas o sea la vida es lo que nos hace interesarnos por lo que nos pasa porque eso es lo que nos pasa estamos vivos en este mundo aquí hoy ahora y que tenemos que arreglarnos como mejor podamos eso es lo que nos interesa realmente y que nos interesaría de la vida y que nos interesaría de la vida a las leyes o sea y que nos interesaría de la vida